Si tú quieres saber cómo elaborar un buen currículum vitae paso a paso sin tener ningún tipo de experiencia laboral quédate viendo este vídeo Ok, este vídeo es la continuación o la segunda parte de un vídeo que subí hace casi un año donde yo les explicaba cómo hacer un buen currículum paso a paso ese vídeo yo lo enfoqué a lo que yo estudié, a la ingeniería sin embargo hubo muchísima gente que se molestó y que malentendió el vídeo y que me decía yo quiero saber cómo hacer un currículum si no tengo ningún tipo de experiencia laboral entonces es por ello que me di la tarea de hacer este vídeo y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un currículum paso a paso cuando no tienes ningún tipo de experiencia laboral y viéndolo desde un enfoque de una persona que no tiene la ingeniería sino un grado de preparatoria y sin ningún tipo de experiencia laboral pero antes de comenzar dos cosas la primera es que quiero que me regales un like porque casi nadie o las personas son muy piquis y no les gusta compartir este tipo de información y la segunda es que compartas este vídeo allá afuera hay muchísima gente que lo necesita sobre todo con esta situación del COVID muchísima gente se quedó sin empleo así que me ayudas muchísimo y sobre todo le puedes ayudar a alguien más que desafortunadamente no tiene trabajo y se encuentra en una búsqueda activa de empleo pero antes de pasar a la computadora para empezar a trabajar con el currículum te voy a compartir cuatro puntos que son muy importantes si tú no has tenido ningún tipo de experiencia laboral ninguna el primero es que te invito a que hagas un borrador los borradores son muy importantes como te das cuenta yo tengo que hacer borradores de los vídeos que hago de los exámenes que preparo de los exámenes que voy a tomar de todo tengo que hacer un borrador y estudiarlo y bueno con tu currículum no es la excepción tienes que tener un borrador porque es tu base es de dónde vas a partir y te va a dar una idea sobre cómo cómo se va a ver mejor o cómo lo quieres lo puedes hacer en Word porque se me hace más fácil ya nada más copiar y pegar pero si no quieres también lo puedes hacer en tu libreta y ya pues vas a tener que transcribir todo a la computadora pero esto te va a ahorrar muchísimo tiempo así que sí o sí tienes que hacer tu borrador el segundo punto va muy relacionado con los que ya les subí en el vídeo de los peores errores de tu currículum vitae que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí en la esquinita y básicamente es algo que ya les he dicho y es evitar no hacer bulto cuando uno es nuevo cuando uno va comenzando quiere escribir y empieza a escribir y escribir y escribir y en lugar de verse bien se ve mal acuérdense que menos siempre es más yo puedo escribir una idea en cinco renglones y luego esa idea la puedo hacer una síntesis o ponerlo más importante, resumirla y la puedo hacer en dos renglones y voy a decir lo mismo pero de una manera mucho más clara y mucho más directa y básicamente el currículum tiene que ser eso claro, directo y conciso ok, el tercer punto que sí es indispensable sobre todo si tú no has tenido ningún tipo de experiencia laboral es el jugar con la estructura y esto es porque los currículums que les voy a presentar aquí adelante ya vienen estructurados y todos traen la parte de prácticas o de experiencia profesional la traen hasta el principio entonces como tú aquí no quieres enaltecer tu experiencia o no quieres que la gente la vea en primer plano porque pues no tienes lo que vamos a hacer es jugar un poco y la vamos a bajar quizá le vamos a bajar un poquito el tamaño de letra lo que vamos a hacer es que vamos a alzar o vamos a hacer que se vea más y mejor otro tipo de información como tus actitudes, tus aptitudes, tus habilidades, etc. el punto es que la parte de experiencia no quede al frente y que se vea vacío, sin experiencia sino que lo vamos a hacer un poquito invisible para llegar al reclutador por otro lado y el cuarto punto que también es de los más importantes y mucha gente olvida es el que todo tipo de experiencia cuenta y es que cuando yo les ayudo a hacer los currículums cuando les pregunto ¿has tenido algún otro tipo de experiencia? me dicen no, ninguna y le digo no has trabajado con tu tío no has trabajado con un primo en una bodega y me dicen ah, solo le ayudaba a mi papá en el negocio familiar solo le ayudaba a mi tío en su tienda entonces esa, esa se llama experiencia laboral así que antes de decir yo no tengo ningún tipo de experiencia piénsalo dos veces ¿has tenido algún tipo de trabajo que aunque no sea formal vale como experiencia? yo estoy seguro que te va a sumar muchísimo si tú pones alguno de estos ejemplos que te di a que no pongas nada a que en experiencia lo quitemos y sin más que decir vamos a la computadora ok, antes de comenzar aquí abajito les voy a poner los links de los cinco currículums que les voy a estar mostrando así que no se estresen quiero aclarar que en esta ocasión no voy a usar un currículum que tenga demasiadas cosas porque sería ponernos el pie como ya lo digo en este currículum no tenemos mucha experiencia entonces lo que vamos a tratar de hacer es jugar con la estructura así que este tipo de currículum aunque está muy bonito no se lo recomiendo sobre todo si es su primer currículum y si no tiene nada que poner en experiencia este también está muy bonito pero siento que también tiene mucha información si se dan cuenta viene muy sencillo y blanco y sin mucho color y el problema va a ser llenarlo sobre todo al principio así que este tampoco lo voy a usar luego vamos con el número tres este sí me encantó y creo que este lo podríamos usar sin problema entonces este también puede ser sin problema el currículum para para tu primer empleo ok ahora vamos con el número dos y este también me encantó repito son sencillos aquí solo le vamos a agregar una imagen y queda perfecto si se dan cuenta aquí tiene también tu información personal y se ve muy muy elegante así que este también me encanta pero ya tengo mi predilecto es este este es el currículum que voy a estar usando ¿por qué? bueno por muchas razones la primera es que viene espaciado si se dan cuenta y hace que se vea lleno sin que esté tan lleno la segunda es que no tiene tantas cosas o sea que va a ser muy fácil llenarlo y la tercera es que nos va diciendo que podemos poner en cada una básicamente te va dando una ayuda o una idea entonces si tú ya tienes tu borrador como ya lo mencioné va a ser súper fácil llenarlo y modificarlo jugar con la estructura y hacer un currículum excelente sin que sea necesidad que tengas experiencia como es el caso de las personas que están requiriendo este video así que bueno vamos a empezar a trabajar con este currículum ok entonces bueno sin más que decir vamos a comenzar aquí ustedes van a empezar a poner sus apellidos ya lo he dicho yo prefiero empezar por mi apellido luego bajo un poquito el tamaño de letra y agregó biton ahora vamos a ir guardando siempre recuerden porque si uno no guarda después se arrepiente ahora en perfil vamos a poner básicamente es como hacia donde vamos o un objetivo entonces lo puedes dejar como perfil luego objetivo yo aquí tengo unos objetivos que te los voy a dejar aquí abajito así que no te estreses entonces ustedes van a agarrar el que quieran y lo van a modificar estos ya los modifiqué poquito pero repito tienen que modificarlos algunas veces no se los quiero dejar así porque sé que mucha gente no los va a modificar y los va a copiar y pegar si lo quieren hacer así está bien pero solo quiero dejar en claro que los videos de ingeniería logran 100.200.000 vistas o sea es muy probable que se encuentre en otro currículum igualito a este así que es por eso que no les quiero dejar los links o lo mismo pero como muchos de ustedes lo quieren pues aquí se los dejo pero bajo su responsabilidad repito es el que a ustedes les guste este también está muy bueno sobre todo si es tu primer empleo vamos a utilizar este este simplemente copiamos y pegamos ahora vamos a ponerle el mismo tipo de letra aquí ya nada más es jugar con con la información ahora nos vamos a ir a contacto contacto bueno donde vivimos en México aquí ustedes pues van a poner su estado yo obviamente lo voy a dejar así su correo aquí en su correo acuérdense que siempre debe ser un correo formal ahora su número de teléfono pues aquí cada quien va a tener su número de teléfono y finalmente Linkedin Linkedin yo sí lo recomiendo porque es la red social de trabajo ya les he dicho hay muchísimos videos sobre cómo hacer tu cuenta en Linkedin yo sí tengo mi cuenta en Linkedin obviamente no es de Vito Vlogs es personal entonces no la voy a dejar pero bueno eso sí de base tienen que tener siempre esto algunas veces les preguntan su fecha de nacimiento o los años que tienen entonces si es el caso pues aquí le pueden poner 25 años o pueden poner la fecha de nacimiento cada quien o sea aquí ya va a depender de ustedes 17 de bla 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 y listo bien seguimos se me estaba olvidando la foto es muy importante clic izquierdo y cambiar imagen recuerden que es bien importante una buena foto sobre todo para estos entornos laborales si ustedes se la van a tomar en un fondo blanco con muchísima luz que alguien les ayude y que ustedes estén serios y con una camisa si tienen un traje mejor ok ahora aquí en operador de producción me equivoqué aquí es este nuestra formación en este caso voy a poner la de mi bachillerato yo soy un técnico ok ahora vamos con las habilidades y bueno las habilidades son esas capacidades que tenemos para desarrollar cualquier actividad entonces esto va a ser fácil de llenar bien la primera habilidad es trabajo en equipo después uno que también es muy importante es la proactividad o ser proactivo otra palabra que está muy de moda es la resiliencia y es de los problemas que tenemos superar las cosas y sacar lo positivo de lo negativo también está el liderazgo el trato con con personas la honestidad la responsabilidad sobre todo en las industrias quieren a alguien responsable que llegue temprano que no que anda borracho y cosas así si se dan cuenta me está marcando muchas cosas como si estuvieran mal pero el problema es que el currículum creo que era como en francés no sé porque miren me está marcando otro tipo de idioma y pues yo no lo tengo ok en experiencia laboral aquí lo vamos a quitar porque experiencia vamos a suponer que no tenemos o que solo tenemos un trabajo muy que no queremos como hacerle mucho alarde bueno entonces ahora vamos a poner nuestros conocimientos básicamente los conocimientos van pegados a las habilidades porque como ya lo dije las habilidades es la capacidad para desarrollar adecuadamente dichas actividades y los conocimientos son esas actividades ok entonces por ejemplo en conocimientos yo pondría mantenimiento predictivo autocad ok que más bueno por ejemplo es muy importante el uso de Microsoft Office y aquí ya le ponen lo que ustedes sepan usar por ejemplo yo Word Excel nada más aquí también podría poner el conocimiento de calidad porque ya lo he empezado a estudiar aquí en cuanto a calidad pues sería las tablas AQL que me las aprendí en la prepa y bueno con esos cinco creo que estamos perfectos aquí estoy teniendo muchísimos muchísimos problemas desafortunadamente todo se está moviendo y les voy a platicar lo que hay que hacer este currículum no tiene cuadros de texto y siempre se debe trabajar con cuadros de texto aquí ya está uno por ejemplo y por qué es importante porque vean este cuadro de texto lo puedo mover y no se afecta y bueno yo aquí al empezar a mover la parte de conocimientos educación contacto todo se mueve todo se salta hay muchos espacios y se van eliminando algunas letras de un lado y de otro entonces es un show y lo que voy a hacer es pasar todo a cuadros de texto y esto va a ser mucho más fácil aquí ya tengo un cuadro de texto le voy a dar copiar y pegar pero en dado caso de que ustedes no sepan nos vamos a ir a insertar y en cuadros de texto y dibujar cuadros de texto y bueno una vez que ya esté en el cuadro de texto le voy a dar clic derecho y ajustar texto y siempre siempre debe de ir delante del texto porque cuando está delante del texto no va a haber problemas no va a afectar a nada del currículum básicamente está encima de todo y ahora simplemente hay que copiar la información en este caso las de habilidades y las vamos a pegar adentro del cuadro y listo ahora sí ya podemos mover y si se dan cuenta ya tenemos el cuadro de texto y ahora vamos a hacer lo mismo con conocimientos educación perfil contacto y lo vamos a hacer con todos esto lo haré en cámara rápida porque simplemente es pasar todo a cuadros de texto y ahorita regresamos y bueno aquí nada más vamos a jugar como ya lo dije con los cuadros de texto a su gusto por ejemplo yo voy a empezar con educación repito como aquí no vamos a llegar al grado de universidad simplemente voy a poner mi preparatoria que yo soy un técnico en mantenimiento en sistemas electrónicos del 2009 al 2012 en este caso cada quien pone sus fechas y bueno yo aquí le puse que estudie en un instituto tecnológico de México pero bueno es un ejemplo cada quien va a poner su preparatoria ok y bueno aquí yo en la prepa tuve la oportunidad de estudiar otro curso y la verdad es que ese curso pues no lo iba a meter en otro apartado entonces yo aproveché y aquí mismo hice otro espacio simplemente puse programación CNC que fue mi curso que yo tomé y ya le puse que supuestamente me lo dio la universidad veracruzana pero ya ni me acuerdo quien me lo dio en cuanto a la experiencia repito voy a poner una experiencia normal si no la quieres poner quitas ese cuadro pero por ejemplo yo puse la del comercio venta de ropa esto es real yo me dedicaba a eso aquí no tienes que escribir todo lo que hacía simplemente palabras clave trato con el cliente uso de computadora porque llevaba la contabilidad el trato con proveedores porque había que comprarles pues la ropa y el trabajo en equipo porque efectivamente tienes que trabajar en equipo en cualquier lugar y como les digo este es un trabajo no formal sin embargo esto me va a ayudar muchísimo ya que estos puntos pueden interesarle al reclutador y le puedo llegar por ahí y como ven tengo experiencia hasta abajo esto quiere decir que no quiero enaltecer o no quiero que el reclutador se vaya con la experiencia a primer plano y después me voy a ir con las referencias hay mucha gente que no le gustan yo siempre las pongo porque te las piden en cuanto a referencias bueno yo puse a un profesor que es un amigo de mi papá obviamente esto es ficción tú puedes poner un amigo de tu papá de tu tío pero siempre poner a alguien y luego volví a hacer otro apartado y en este caso puse a otra persona que le puse que era comerciante y que pues es un conocido mío obviamente pues no tiene apellidos y los nombres ficticios pero bueno es para que te des una idea cómo puedes poner tus referencias y bueno básicamente de ahí en adelante lo que estoy haciendo es simplemente edición estoy acomodando estoy viendo si se dan cuenta es muy fácil y con los cuadros de texto puedo mover y ver cómo quiero que quede en mi currículum ok estaba olvidando una parte que mucha gente siempre pelea o que quiere tener en su currículum y es el es que yo quiero que mi currículum diga que estoy buscando trabajo en cierta área entonces hice otro cuadro de texto y aquí mismo le voy a poner técnico de mantenimiento electrónico en búsqueda activa de empleo de y ya depende de cada quien porque luego hay gente que va a calidad o quieren cierto tipo de industria ahí ustedes ya le van a llenar yo le puse en ramo industrial y listo y bueno ahora sí en cámara rápida voy a hacer la edición final y les muestro el currículum final y bueno pues así fue como quedó el currículum primero pues dejé la educación le agregué unas líneas ahí verde simplemente para estética después puse abajo en los conocimientos qué más bueno ahí puse lo de técnico en mantenimiento y donde buscaba empleo del lado izquierdo puse el contacto abajo las referencias y bueno hasta abajo habilidades y experiencia como lo dije experiencia no quiero que se note tanto aquí me di cuenta que habilidades está mal escrito y es lo que les digo hay que tener un borrador porque hay que estar editando y editando hasta que el currículum quede al 100 y pues bueno básicamente eso sería todo si se dan cuenta no es un currículum que esté atascado y lleno como los anteriores pero repito es un primer currículum y de presentarte con esto y con una solicitud vas a dar una muy buena primera impresión con este currículum y bueno ahora la parte final es guardarlo como pdf ya saben que el pdf no se puede editar y es lo que mandamos a la industria y bueno básicamente así fue como quedó mi currículum espero que les haya gustado y espero que me haya dado a entender en este video ya saben que si fue así me ayudan muchísimo cuando ustedes me regalan un like y como se suscriben en este canal aquí abajito les dejo mis redes sociales y ya saben que cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí o en mi instagram y si a ti te gusta esta temática de cómo hacer un buen currículum y quieres que siga haciendo este tipo de videos ya sabes que me ayudas muchísimo pero de verdad muchísimo cuando compartes estos videos y eso sería todo nos vemos al siguiente video ¡zas! no se olviden que todos los links están aquí abajo ok así que chequenos antes de regañarme bye bye